Este vídeo te va a ahorrar 5 años en el training. Muy buenas, comunidad de psicología, yo soy Graham Forex, bienvenidos actualmente en este nuevo vídeo. Como veis en el título, os voy a contar 3 consejos que te van a hacer ahorrar muchísimo tiempo, sobre todo muchísimo tiempo, en todo este mundo. Ya sabéis que yo llevo haciendo training desde 2019, es decir, hace prácticamente 5 años, y en estos 5 años que llevo, pues te voy a dar unos consejos que me hubiese gustado saber muchísimo antes y que me hubiese ahorrado muchísimo tiempo. Sí que es verdad que no me quejo de mi proceso, es decir, para que podáis entender, yo tardé en ser, entre comillas, rentable. Digo entre comillas porque obviamente hay que ser consistentemente rentable, es decir, esto no se queda con el tiempo, sino que cada mes tienes que ser rentable, pero empecé a ver buenos resultados en abril de 2020, es decir, empecé en septiembre de 2019 y tuve mis primeros buenos resultados en abril, entonces son más o menos 7 meses de proceso antes de ver buenos resultados. Así que es verdad que mucha gente tarda 2 años, 3 años, incluso más, pero en mi caso pues tarde muchísimo menos, ¿no? Entonces os voy a dar consejos que me hubiese gustado saber antes y el primero, por ejemplo, sería aprender una estrategia y enfocarse en ella y sobre todo no cambiarla, ¿vale? Sobre todo eso, no cambiarla, ¿por qué? Porque mucha gente veo que aprende una nueva estrategia, de igual qué estrategia es, de igual si es mi estrategia, la RFS o la SMC o la ICT, ondas de Elliot o método Bycoff o canales de Kellner o roturas de líneas de tendencia, cualquier estrategia realmente sirve. O sea, si tú piensas, si tú ejecutas bien la estrategia, todo sirve. Si entiendes bien el mercado, si entiendes o si generas bien el contexto del mercado, puedes perfectamente ser rentable con cualquier estrategia. Entonces lo que veo mucha gente cuando empieza es, vale, aprendo primero Forex, luego aprendo acciones, luego aprendo criptos, que en ese sentido está bien para que puedas saber qué te funciona y cuál te gusta más, ¿no? Pero una vez que ya sepas el mercado que vas a operar, una vez ya encuentres un estilo de trading que se adapte a ti realmente, nunca lo cambies, no lo cambies. Porque si, por ejemplo, actualmente estás operando swing trading, pero luego la próxima semana operas scalping, y luego el próximo día operas day trading, y luego operas en temporadas de un minuto, y luego la próxima semana o el próximo mes operas con una temporadía de un día, no vas a lograr resultados consistentes, porque tu ejecución sobre esa estrategia no es consistente. Entonces, lo que yo recomendaría primero de todo es, aprende una estrategia, si te gusta la estrategia y si se adapta a ti, enfócate en ella y cada semana mejora un aspecto de esa estrategia, ¿de acuerdo? No lo cambies. Si estás en una mala racha, si en vemos te va bien, pero luego en realidad te va mal, no lo cambies. Sigue ejecutándolo, sigue mejorando esa ejecución, y ya verás que el tiempo que te tarda para ser rentable es muchísimo menos, ¿vale? Es algo que yo recomendaría a toda la gente, porque realmente te va a hacer ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Segundo consejo que yo diría, esto va relacionado un poquito con el anterior, es que crees un plan de training adaptado a ti, es decir, cada persona somos un mundo, cada persona somos personas diferentes, cada trainer es un mundo, como siempre digo, ¿de acuerdo? Unos pues son más agresivos, otros son más conservadores, otros son más emocionales, otros necesitan tiempo para tomar decisiones, otros creen ya que las operaciones duren así, duren dos minutos, tres minutos y luego se van a disfrutar de la vida, a hacer surf o a jugar al golf. Básicamente, lo que te digo es que tu plan de training, que tu training se adapte a ti, no que tú te adaptes a tu plan de training, ¿vale? No es que hayas encontrado un plan de training de un mentor o de Renforex y que lo copies, no, simplemente adapta el plan de training a ti, qué horarios vas a operar, qué hora vas a operar, cuántas horas le vas a dedicar al training cada día, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a hacer antes de la sesión, durante la sesión, después de la sesión, todas estas cosas? ¿Vale? El plan de training es algo muy personal, es el plan de uno mismo, por eso. Entonces, la libertad realmente que nos da el training, ¿qué es? Es poder crear este plan, pero que una vez creado ese plan, tenemos que ceñirnos a él, tenemos que seguir ese plan, tenemos que respetar ese plan, ¿de acuerdo? Entonces, es algo súper importante, es algo que veo, muchísimos trailers que van cambiando el plan cada semana, cada mes, y es obvio que no consiguen resultados, es obvio que tardan en conseguir resultados, ¿de acuerdo? Y el tercer consejo que yo diría, y esto me ha catapultado los resultados, sobre todo ahí es cuando empecé realmente a ver buenos resultados, es el trabajo en uno mismo, porque al fin y al cabo, el trailer es el que ejecuta la estrategia. Yo y tú podemos tener la misma estrategia, pero si tú has dormido mal, pero si tú no gestionas bien las emociones, tienes creencias irracionales, cometes errores emocionales, es probable que tú no seas rentable y yo sí, ¿de acuerdo? Entonces, son estas cosas las que hacen la diferencia, el trailer realmente es el que hace la diferencia, el que ejecuta la estrategia, el trailer que está detrás de la pantalla. Entonces, trabaja en ti mismo, duerme bien, aliméntate bien, sobre todo, haz ejercicio, es algo fundamental, y luego, meditación, súper importante también, leer libros, todos estos hábitos así, que son como muy cliché, realmente sirven, realmente sirven para ayudarte a hacer un mejor trailer y para que consiga ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, sobre todo, trabaja en ti, trabaja en la persona que está detrás de esto, no todo en la vida es train, sino que hay más cosas en la vida, es algo que quiero que tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Y lo más importante aquí es el trabajo en uno mismo y el progreso que hacemos día a día con todo este proceso, ¿vale? porque todo esto es muy largo, yo llevo 5 años y me sigue gustando como el primer día, me sigue gustando todo este mundo como el primer día. Entonces, en resumen, es, primero de todo, enfócate en la estrategia, que tu plan de rey se adapte a ti y sobre todo, que trabajes en ti para que puedas conseguir estos resultados mucho antes de lo que esperas. Así que, nada más, Chiris, yo soy Aaron Forex y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!